Este grupo tiene dos años, casi dos años de estar funcionando. Es un grupo de pacientes autoconvocados que solamente lo que hicieron fue reunirse para compartir el dolor, para poder apoyarse y para luchar para que esta ley hoy en día salga. La infertilidad no estaba considerada, no está involucrada en el plan médico obligatorio, entonces no hay ningún tratamiento que nos cubra. Nosotros necesitamos tratamientos o de baja o de alta complejidad, depende del caso, y hasta ahora no teníamos ningún tipo de cobertura. Solamente en provincia, la ley que está en provincia, pero también es bastante restrictiva. Esta ley, que si hoy, si Dios quiere, se da, va a ser mucho más amplia, mucho más abarcativa, porque no toma la infertilidad como una enfermedad. Entonces está abierta a la posibilidad de que toda persona que quiera formar una familia, que quiera tener un hijo va a poder hacerlo, inclusive parejas homosexuales de mujeres, o mujeres solas que quieran ser madres. Tanto las obras sociales como las prepagas van a tener que cubrirlo porque está dentro del plan médico obligatorio. Toda nuestra esperanza de que esta ley salga, hace mucho que venimos luchando junto a otros grupos, y la verdad que todas las expectativas para hoy. Es un sueño de nosotras ser madres. Lo que más queremos en la vida es que nadie tenga que sufrir por no tener dinero para acceder a un tratamiento. Queremos que esta ley le cubra a todos los argentinos. Yo hace 10 años que estoy luchando con mi marido. Hicimos ya varios intentos, pero fueron negativos. Y después, bueno, uno ya no puede juntar el dinero, y ahí es donde se traba un poco ya.